Muy bien, bueno el mensaje de hoy se titula el valor insuperable del reino de Dios Algo insuperable es algo que no puede ser sobrepasado, que no se puede pasar el valor que el reino de Dios tiene Cuantos de ustedes han escuchado la palabra reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios Bueno es una palabra que aparece mucho en las escrituras y que se escucha del reino de Dios constantemente en la Biblia De hecho nosotros no mencionamos tanto esa palabra pero era una palabra que Jesucristo constantemente hacía referencia al reino de Dios Que el reino de Dios está ya entre nosotros, que el reino de Dios llegó el predicando el reino de Dios Y hay una parábola en la escritura, una parábola es una historia que nos ayuda a comprender una verdad espiritual Algunos de ustedes se acuerdan de las fábulas por ejemplo de Samaniego, las fábulas de la tortuga por ejemplo Y la liebre de que la liebre dijo no pues soy más rápido que la tortuga y se quedó a descansar y la tortuga ganó Y hay una moraleja de que a través de eso debemos saber que debemos ser esforzados y no confiarnos porque tenemos alguna capacidad Y así en el mundo antiguo se utilizaban historias porque las historias tienen verdades Y Jesucristo utilizó muchas veces verdades espirituales a través de una historia porque no había videos, no había televisión Y era una manera que podíamos imaginar nosotros lo que estaba pasando, la verdad aterrizarla en nuestra vida Y son dos parábolas juntas Mateo 13 44 dice el reino de los cielos es como, o sea hay un aspecto del reino de los cielos Que se compara a esta historia es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió ¿Qué pasó con este hombre? lo descubrió, verdad descubrió que es lo que descubrió Un tesoro que estaba escondido en un campo y se lo volvió a esconder, porque cree que lo volvió a esconder Dijo y si lo saco aquí van a decir que el dueño del campo se va a enterar, le van a ir a avisar Y no pues yo lo descubrí, esto era de un dueño anterior que quizá ya se murió, quizá un dueño de hace tres generaciones O quizá de un dueño de hace cuatrocientos años atrás, pero yo lo descubrí, nadie sabía que aquí estaba Yo quiero disfrutar este tesoro, entonces dice que fue lleno de alegría y fue y que hizo Vendió todo lo que tenía y compró ese campo, listo el muchacho no dijo quiero disfrutar ese tesoro Y continúa el Señor Jesús diciendo en el verso 45 al 46 también el reino de los cielos es como un comerciante Que andaba buscando perlas finas, obviamente con el propósito de negociar, de encontrar una cosa muy barata Por ahí los negociantes buscan en ebay, se van a los tianguis, a las pulgas, a los lugares de cosas usadas A ver si encuentran algo en muy buen precio que puedan utilizar para hacer negocio y ganar mucho Y dice que encontró una perla de gran valor, era un hombre que se dedicaba a la compra y venta de perlas Probablemente la persona que estaba vendiéndole la perla la daba cierto precio alto porque sabía que era valiosa Pero él podía todavía negociar y ganar más al venderla, dice la Biblia que fue y que hizo Vendió todo lo que tenía y la compró, entonces estas dos parábolas son dos historias diferentes Pero que van de la mano, Jesús en ocasiones él juntaba historias con el propósito de darnos una enseñanza Por ejemplo en Lucas capítulo 15 hay una historia de un hombre que tenía 99 ovejas, 100 ovejas Y perdió una de ellas y dice la Biblia que él dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja que había perdido Y cuando la encontró se regocijó hizo una celebración, invitó a sus amigos de que había encontrado a la oveja Que había perdido porque le importaban las ovejas, después Jesús contó una historia de una mujer que tenía 10 monedas Y perdió una de las monedas y dice que barrió su casa, limpió, levantó cosas y probablemente pasaron muchos días Buscándola y cuando encontró la moneda se regocijó, se alegró mucho, hizo una fiesta, invitó a sus amistades, a su familia Y dijo encontré la moneda perdida, quizá equivalente a nuestros días un billete por decir de mil dólares que perdieras Y de repente lo encuentras, de perdido haces unas hamburguesas, una carne asada y invitas lo encontré Y después Jesús contó la historia del hijo pródigo, un hijo que le dijo a su papá dame la herencia Y fue y malgastó la herencia en cosas no sanas, en inmoralidad y se gastó todo el dinero de su papá Se alejó de la vida de su familia y de repente se encontró sin dinero, sus amigos lo dejaron Y terminó para sobrevivir dándole de comer a los cerdos en una granja de cerdos Y cuando estaba allá dijo que hago aquí en una granja de cerdos cuando tengo a mi papá Que mi papá tiene una buena posición, que mi papá me ama y yo le pedí la herencia y lo traicioné Como que estuviera muerto para mí al pedir la herencia Y dice la Biblia que él regresó a casa y el padre a la distancia lo vio y corrió a sus brazos Y lo abrazó y hizo una gran fiesta de celebración Lucas 15 tiene esas tres historias, que tienen en común las tres historias Se ve una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido Y cuando cada uno de ellos fue encontrado hubo gran regocijo y alegría Y eso nos muestra que ese es el tipo de amor que Dios tiene por el mundo Ese es el tipo de amor que Dios tuvo por ti, que tuvo por mí, que nos buscó La Biblia nos dice que estamos en esta vida para poder conocer a Dios Que estamos separados de Dios por nuestros pecados Y que Jesucristo dio su vida en una cruz para poder reconciliar al mundo consigo mismo Y Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra Estas parábolas también son una unidad así como en Lucas 15 Nos dan un solo mensaje, nos están diciendo que el reino de Dios es semejante a estas historias Aquí dice el reino de los cielos pero es lo mismo que el reino de Dios Los judíos no utilizan la palabra Dios porque dice el tercer mandamiento Que no debemos usar el nombre de Dios, ¿en qué manera? En vano, entonces cuando ellos se refieren a Dios no pronuncian su nombre Sino dicen Hashem en hebreo que significa el nombre Entonces cuando Jesús hablaba del reino de los cielos estaba diciendo el reino de Dios Y la palabra reino de Dios y reino de los cielos aparece alrededor de 80 veces Imagínate 80 veces en el nuevo testamento se habla del reino de Dios ¿Quién es el rey de reyes del universo? Dios, Jesucristo, Dios, Rey de reyes, Señor de señores Él creó el universo y el mundo Y para el mundo quizá piensan que Dios es una religión Quizá piensan que Dios es algo aburrido Que quizá Dios es alguien desconectado de nosotros Que solamente alguna gente busca en las iglesias los domingos Cuando va a misa o cuando va a su iglesia Pero la Biblia nos habla que Dios es real Que Él no es religión Que Él hizo la vida Que un día va a juzgar a vivos y muertos Y que Jesucristo que vino a este mundo para salvarnos va a reinar Y que su reino no tendrá fin Desde el antiguo testamento se veía el deseo de Dios De conectarse con nosotros Que nosotros estemos conectados con Dios En Daniel capítulo 2 verso 44 Dijo, dice Daniel El Dios del cielo establecerá un reino Que jamás será destruido Y durará para siempre Si algo vivimos en esta tierra Es vivimos injusticias En nuestros países si alguien se esfuerza en comprar una propiedad O los abuelos te dejaron una propiedad o tus papás Alguien va y tira dinero en el registro civil Y cambian el nombre de la propiedad Y de repente te das cuenta que maleantes vienen Y se quedan con una propiedad que no les costó Y te enojas y vas y te amenazan Y hasta te ponen una pistola ¿A poco no es cierto que pasa eso en nuestros países? Ahí es un mundo de injusticias Muchas injusticias Cosas que nos hierve la sangre del enojo De ver las cosas que pasan En muchos lugares del mundo Incluyendo en este país Vivimos en un mundo imperfecto Y la Biblia nos dice Que Jesucristo vendría de la descendencia del Rey David El Rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios Con el pueblo de Israel El pueblo de Dios Y nos dice que de su descendencia Habría un reino que no culminaría jamás De hecho lo impresionante de este pasaje de Daniel Es que Daniel Él vio y describe En un sueño Una estatua Con diferentes componentes y materiales Metales Que representan los reinos del mundo venidero Representa el imperio babilónico El imperio medopersa El imperio griego El imperio romano Y se ve que viene una roca Una rodando Y da contra aquella estatua Y esa estatua es desmenuzada Y cae al piso Y se desmorona Y esa roca que venía rodando Es el reino Que vendría a ser establecido por Dios A través de Jesucristo Daniel vio esto De los imperios venideros Históricamente Antes de que sucediera Siglos antes de que sucediera Esa es la maravilla de la Biblia Que es confiable como palabra de Dios Bueno Jesús vino en Marcos 1 14 al 15 Predicando El reino de Dios está cerca Se ha acercado Arrepiéntanse Y crean las buenas noticias De que el reino de Dios ha llegado Jesús Juan el Bautista y Jesús Venían predicando Y cual era su predicación Arrepiéntanse Porque el reino de Dios se ha acercado Ahora vivimos muchas veces Un evangelio Que nos olvidamos De que es necesario el arrepentimiento Que es necesario ponernos a cuentas con Dios Que es necesario agradar a Dios Y obedecerle Porque el es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Que un día tú y yo Estaremos delante de su presencia Y no podremos poner excusas Y dice la Biblia Que el juzgará a cada persona Según sus obras Lo dice la Escritura Entonces cuando hablamos solo Si pensamos solo Dios me ama Y así como soy No tengo que cambiar Y Dios nada más Me quiere dar a papachos Y quiere decirme Vamos campeón Tú puedes Y tú vas a ser un triunfador Nos olvidamos de la esencia De que es necesario Arrepentirnos Y sintonizar nuestra vida En obediencia a Dios Porque tú y yo Tenemos pecados Somos pecadores Hay áreas en nuestra vida Que constantemente Tenemos que decirle Señor perdóname Señor límpiame Señor ayúdame A ser obediente Y tenemos que ponernos A cuentas con él En Mateo 6 10 Cuando Jesús enseñó A los discípulos a orar Les dijo que oraran Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Y que dice Venga tu reino Hágase tu voluntad Nosotros debemos orar Señor venga tu reino En mi vida Pero nosotros a veces Decimos Señor Venga mi reino Yo quiero ser el rey Tú apóyame Señor En mis sueños En mi prosperidad Pero debemos orar Señor venga tu reino Que tan sometidos Estamos a Dios Como rey Que tanto obedeces Tú a Dios En tu vida Como tu rey Para que podamos decir Que tú eres parte Del reino de Dios El reino de Dios Ya está aquí Ya está Jesús sanó A un endemoniado Y dijo que Él expulsaba A los demonios Por el dedo de Dios Por el poder de Dios Y eso mostraba Que el reino de Dios Ya estaba presente Pero el reino de Dios No está aún en su plenitud Porque aún vivimos En un reino De este mundo Con presidentes Transas Con políticos Corruptos Con gente Traicionera Con gente Ventajista Con gente que quiere Solamente sacar Ventaja Nada más agarrar Y abusar Y no dar Y no servir Los políticos No están para hacerse Ricos Sino para servir Al pueblo Y claro Que sean bien remunerados Pero están para servir Y avanzar proyectos Por el bien De la gente Que mundo sería Diferente Si la gente Hiciera eso Pero el reino De Dios Aún no se manifiesta En su plenitud Dice En Apocalipsis 11 15 Que muestra El fin de los tiempos Dice El reino del mundo Ha pasado a ser De quien De nuestro Señor Y de su Cristo Y el reinará Por los siglos De los siglos La eternidad Por eso Ahorita que tenemos vida Hay que someternos A Dios Como nuestro rey De cualquier forma Él va a reinar De cualquier forma Toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor Para gloria Del Dios Padre Dice Filipenses 2 Pero tenemos El privilegio Ahora de someternos A su reino Decir Señor Reina en mi vida Señor Venga a tu reino Hágase tu voluntad Quiero conocerte Señor Porque fui creado Para ti Y el significado De mi vida Se encuentra En ti Señor Mire La verdad De las dos parábolas Si resumimos De que tratan Un hombre encontró Que cosa Un tesoro escondido Y el otro encontró Una perla Y ambos Fueron El verbo griego Fueron Y vendieron Todo lo que tenían A fin de De poder comprar El terreno Y tener ese tesoro Y a fin de poder Obtener esa perla Y si resumimos El mensaje Porque son Una unidad Esas dos historias Diferentes Esas similes Similes es que es similar Se parece El reino de Dios Es como Es que en Jesús Encontramos algo Extremadamente valioso Algo tan valioso En nuestra vida Por lo que Vale la pena Darlo todo Eso es Eso es lo que Jesús te está enseñando A ti esta mañana Esta tarde Que en estas dos historias Que el reino de Dios Es real Que Dios es rey Que al final Nada va a permanecer Más que su reino Que los príncipes Y reyes del mundo Van a estar de rodillas Ante Jesús Que las riquezas Que las riquezas del mundo Y que lo que el mundo Valoró Y la vanidad del mundo Y la belleza del mundo No van a permanecer Sino solamente Su reino Es más Si hoy Acabo de escuchar Un amigo Que tuvo Su familia Se fue A Texas Y tuvieron un accidente Y en el carro Se murieron cuatro personas Familiares de él Y dos personas Están en cuidados intensivos Como la vida Es tan inesperada Un viaje que no te imaginas Ah vamos nada más a viajar Pum La vida se acabó Así es la vida No sabemos Si vamos a estar vivos En un mes O en una semana Por eso es importante Que tu permitas Que Dios Sea tu rey Que el establezca Su reino en tu vida Que no pienses No tengas al Dios dinero San dinero San trabajo San Mujeres guapas Por aquí Por allá Yo no sé Cual sea tu debilidad Pero es importante Que nos rindamos Al reino de Dios Porque el reino de Dios Es real Y es el todo De la vida Por eso era tan valioso El tesoro Que valía la pena Darlo todo Ahora Nosotros no podemos Comprar el reino de Dios Verdad que no Con dinero Estas son unas historias Esa es una parábola Que nos muestra Una realidad Que vale la pena Renunciar a todo Por el valor Que es un valor En inglés Habíamos dicho Unsurpassable Value Of the kingdom Of God El valor Que no puede ser Sobrepasado Del reino de Dios La Biblia nos dice Que esta salvación De Dios Siendo tan valiosa Es gratuita Para nosotros Pero no fue gratis Costó la sangre De Jesucristo Dice Juan 3.16 Que de tal manera Te amó Dios A ti Que dio a Jesús En la cruz Para que si tú En el crees No te pierdas Sino que tengas Vida eterna Costó la sangre De Jesús Y Efesios 2.8 Al 9 dice Que por gracia Somos salvos Nosotros Muchos de nosotros Venimos de una cultura Que pensamos Que se va al cielo Los que son buenos Decimos bueno Ponemos en una pesa Las cosas buenas Que hicimos Y las malas Y si no soy tan malo Porque hay otros Que son más Pior que yo Dicen Pues entonces No soy tan malo Chance y paso Con Dios Yo no soy tan malo Como otros Señor Si te comparas A otros Quizá no Pero compárate Con otros buenos Y vas a ver Que no la pasas Y si te comparas Con el bueno De buenos que es Dios Tronaste el examen La Biblia dice Que por gracia Somos salvos La gracia es un regalo Que no merecemos Dice y esto no es de ustedes Es un regalo de Dios No por obras Para que nadie se jacte Y diga yo Me porté bien Y me fui salvo Y eso es maravilloso Son unas buenas noticias Que deben ser anunciadas Al mundo Que debemos estar Constantemente decirle Dios te ama Hay perdón en Jesucristo Dios quiere que tú le busques Que vengas con tus pecados Y te arrepientas Y creas que llevó tus pecados En la cruz Y le sigas como tu Señor No solo como tu prosperador Sino como tu Señor Que dice la Biblia Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Serás salvo No dice si confiesas Con tu boca Que Jesús es tu amigo Que te va a echar porras Para que tú triunfes En la vida Ahora cuando nos sometemos Al Señor Hay grandes bendiciones Donde ese es el verdadero Triunfo de la vida Porque estamos cumpliendo Porque estamos cumpliendo El propósito De estar conectados Con nuestro Creador Que nos diseño Que nos hizo Que Él es el fabricante Que hizo nuestra vida Y sabe como debemos Vivir nuestra vida El tesoro Está escondido A muchos Dice la escritura aquí Que muchos Que había un terreno Y nadie sabía Que había un tesoro Ahí Este hombre Lo descubrió Tú te preguntas Cuanta gente Pasó por ese terreno Quizá pasó Arriba del tesoro Y dijo Ay como quisiera ser rico Estaba allá abajo El tesoro Y nadie sabía Que había un tesoro Ahí Creo que hay un factor Aquí donde Jesús Nos quiere decir También De que el reino De Dios Está escondido Para muchos Por eso en Romanos Capítulo 10 Dice Verso 3 al 14 Porque todo aquel Que invoque el nombre Del Señor Será salvo Pero como invocarán Aquel en el cual No han creído ¿Cree toda la gente En Jesús? Claro que no Hay gente que piensa Dice El libro de Corintios Que la palabra De la cruz La cruz de Cristo Su muerte En la cruz Es locura Para los que se pierden It is foolish To those who are lost Es algo que Piensan Que no Que no Este Que no Que no tiene sentido Que no lo entienden No lo comprenden Piensan que es solo religión Que te lavan el cerebro Pero dice Como invocarán En quien no han creído Y como creerán En aquel De quien no han oído Y como irán Sin quien les Predique Y sabes una cosa Mucha gente va a escuchar De Jesús No porque A cuantos hemos invitado A la iglesia Y le hemos dicho Hemos encontrado Una iglesia sana Gracias a Dios Déjame decirte Yo he cometido Un error A veces que le digo A la gente Este vayan Busquen una iglesia sana Pero no, 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 no Te voy a decir algo He hecho ese error Con mucha gente Y terminan en una iglesia Que no es sana Si tenemos una iglesia sana Hay que invitarles Y decirles Gracias a Dios Tenemos una iglesia sana En la enseñanza Sana en las relaciones Interpersonales Donde buscamos agradar a Dios Sana en el liderazgo Te invitamos a iglesia a vida Porque es una iglesia sana No predicamos nuestra iglesia Predicamos una relación con Cristo Pero es una iglesia Un lugar para ti Tu familia Donde puedes crecer En un lugar sano Amén Hay que compartir eso Pero la verdad es que Mucha gente invitamos Y mucha gente no viene Yo para el teatro Invité a siete personas distintas Para venir al teatro Personalmente Que hice el esfuerzo De invitarles Porque quería que estuvieran Y creo que de las siete Cinco me dijeron Que si iban a estar Y llegué Llegó el día del teatro Y nadie vino Creo que no fui el único ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente Está pensando en otras cosas Pero si te hubieras dicho Ven te van a regalar billetes De cien dólares Pues ahí estaría Te van a dar un cupón De gift card Para Walmart De cincuenta dólares A lo mejor deberíamos hacer eso Para que vengan Y escuchen el evangelio Pero de veras Que no Porque si los ganamos Con eso Van a creer que el evangelio Se trata de eso Pero la verdad Es de que la gente Está en su mundo No le interesan Las cosas de Dios Hay gente que no sabe El valor del reino De Dios No se imagina ¿Cuánta gente Habrá visto la perla Y habrá dicho Ah pues una perla No se imaginó El tremendo Valor Que tenía Bueno déjame decirte Que el hombre Que encontró El tesoro No lo andaba buscando Y el hombre Que encontró La perla Si andaba buscando Perlas finas Jesús nos quiere decir En esto Que el reino Es para aquellos Que están buscando Espiritualmente Si hay gente Que está buscando El calvinismo Dice que no Que no hay uno solo No hay uno bueno No hay quien busque a Dios Y es cierto Y es una generalización De que el corazón Del hombre Es pecaminoso Y está basado En un profeta Del antiguo testamento No voy a hacer exégesis De ese pasaje Pero es verdad Que el hombre Naturalmente Está muerto En sus pecados Necesita la palabra De Dios El evangelio Cuando tú hablas De Cristo El Espíritu Santo Convence al hombre De pecado Pero si hay gente Que está buscando A Dios Por ejemplo Nicodemo Fue a Jesús De noche Y le dijo Maestro sabemos Que has venido de Dios Porque nadie puede hacer Lo que tú haces Si no está Dios con él En Hechos capítulo 17 Verso 26 Dice Pablo Hablando a los atenienses A los griegos De que Dios Creó a todas las naciones A fin de que le busquen Y aunque sea Tientas Puedan encontrarle Hay gente Que está buscando Cosas espirituales Vi un video Estaba platicando De ese video Con nuestro hermano David Un video Muy interesante Donde Le preguntan A la gente En Vancouver British Columbia Tell me if it's positive Or negative Dime si es positivo O negativo Le decían Government Neutral Negative Y empiezan a preguntar Preguntas Y de repente le dicen Religion ¿Qué creen Que dijo la mayoría? Negative No es para menos Los abusos sexuales De sacerdotes En la sede de Boston Tapando a más de mil Niños abusados Sexualmente Pastores Sinvergüenzas Algunos de ellos Hay muchos tremendos Hombres de Dios Que son Bellas personas Pero hay Mal ejemplos Son los que te enteras Los buenos ejemplos Que están Partiéndose el lomo En oración Y sirviendo a Dios De esos no te enteras Nada más están siendo Fieles en su lugar Pero Tanta gente Que en el nombre de Dios Sectas o religiones Están engañando a la gente Gente que predicó algo Y afuera vive en otra cosa Entonces la gente dice No, la religión es negativa Pero lo triste de esto Es que le preguntaron Jesus Y algunas personas Dijeron positive Pero hubo de repente En los jóvenes Sobre todo Millenials Y algunos jóvenes Dijeron negative No saben Quien es Jesús Está encubierto De sus ojos El amor de Jesús La pureza de Jesús Quien Que es nuestro salvador Que lo dio todo Por nosotros Hay una necesidad Grande de Dios Hay gente que Y le preguntaron Spirituality Negative Spirituality Positive O sea la gente dice La religión es negativa La espiritualidad Es positiva Y cual es la espiritualidad Pues si tu quieres Ve una clase de yoga Y ponte Om 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 Ya me esta Da hambre Pero Oh no esta bien Tienes tu espiritualidad Que bueno Eres uno con el universo Descubre el Dios Que esta dentro de ti Descubre tu divinidad Cálmate Dios siempre ha sabido Que es Dios Dios no esta confundido Que de repente Nos puso en este cuerpo Y es Dios en nosotros Y no sabe que es Dios No, no, no Esos son tonterías Son ideologías Contrarias a la escritura O la gente dice Yo mientras me hablen de Dios Los recibo a todos En mi casa Mormones Pásenle Y sabes quienes son Los mormones Pues dicen que son De la iglesia de Jesucristo De los santos De los últimos días Y me hablaron bien bonito Que oraran por el padre celestial Y si pero sabes Como surgieron No, pues surgieron en 1830 Con un cuate Que tuvo 27 esposas Y su sucesor Tuvo 42 mujeres Y le bajó las mujeres A sus amigos Y dijo que Dios Le había revelado El libro del mormón Con unas tablas de oro Y fue un nuevo evangelio Para las Américas Y donde está El libro del mormón Ah pues el ángel Se lo llevó para arriba Y nadie lo vio Y este Y terminó Y murió disparando Un revólver en la cárcel Ese es el fundador Del mormonismo Parecen Dice la Biblia Que no es de maravillas Y Satanás Era un ángel De luz de Dios Y sus ministros Se disfrazan Como también Ángeles de luz Como ministros De justicia El reino de Dios Es para aquellos Que están buscando Pero también Es para aquellos Que no Lo están buscando Y el punto De las dos parábolas Es que Los dos Estaban dispuestos A venderlo todo Para adquirir el terreno Y adquirir la perla Estás tú dispuesto Como estos hombres Porque Jesús Nos está diciendo Que así es el reino De Dios Que vale la pena Dejarlo todo Por ser parte Por adquirir El reino de Dios En tu vida Que Dios sea tu rey Que un día Estás en la eternidad Con él Que seamos parte De en la segunda Venida de Cristo De ese reino De Jesús Con su pueblo Abandona todo Lo que se interponga Entre tú Y Dios Ese es el mensaje De la parábola Que se interpone Entre tú y Dios Cómo está tu carácter Cómo está tu integridad Eres una persona Que se puede confiar En ti O eres una persona Mentirosa Que saca ventaja De la gente Eres una persona Que honras tu matrimonio O eres una persona Que buscas por allá afuera Hacer algo Que no le agrada A Dios Ya como una manera De vida Eres una persona Que pones el reino De Dios En primer lugar O no Cuáles son cosas Que se interponen Entre tú y Dios El orgullo Que va a decir mi familia Que me cambié de religión No es una religión Es una relación Con Jesucristo Es pecado en tu vida Es idolatría No es que yo Cómo voy a dejar Esto No yo he luchado Tanto por esto Yo no puedo ir a la iglesia Los domingos Porque tengo este negocio Porque tengo este trabajo Porque la prioridad Es el dinero Para ti O quizá la prioridad Es no puedo ir A la iglesia cristiana Porque yo tengo Esta devoción Que me dejaron Mis papás Si entiendo Que es algo difícil Pero abre las escrituras No nos creas A nosotros Abre la Biblia Y aprende de Dios Cuál es la verdad Que el único mediador Entre Dios y los hombres Es Jesucristo Que no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cual Podamos ser salvos Que todas las oraciones De la Biblia Sin excepción Fueron dirigidas Al Padre Únicamente Y a nadie más Porque solamente Dios Puede escuchar Nuestras oraciones O quizás Tu autosuficiencia Yo soy muy inteligente A mi nadie me va a decir Yo Trabajo Salgo adelante Mi dinero Yo no sé Que es lo que te impide Entregarlo todo Para ser parte Del reino de Dios En su plenitud Pero ese es el propósito De la parábola La gente quiere ser parte Del reino Sin ningún sacrificio ¿No es cierto? No pues yo quiero ir ¿Quién quiere ir al cielo? Todos ¿Quién quiere la bendición De Dios? Todos ¿Cuántos Buscan a Dios Y lo anhelan Y se someten A su voluntad Sacrifican su carne Y dicen Señor aquí estoy Heme aquí Dios Envíame a mí Hay mucha necesidad Afuera Quiero ser parte De tu reino No pues no Está bueno Aquí el Xfinity Y el Comcast Y el Netflix Y este Tengo muchas cosas Que hacer ¿No? La gente Quiere ser parte Del reino Sin ningún sacrificio Pero hay un precio Que pagar Déjame decirte Que cuando uno va A la parábola anterior En el capítulo 13 Verso 44 Al 46 Uno se va Por ejemplo Al capítulo 10 Y vemos que Jesús Envía a sus discípulos Y al enviarlos A predicar Las buenas noticias Les dice Que va a haber gente Que no los va a recibir En su casa Y luego les dice Que hay gente Que los va a llevar A las sinagogas Y que los van a apedrear Y que los van a Este latigar Y dice Que los van a perseguir Y dice Jesús Yo te envío Como ovejas En medio de lobos Y luego En el capítulo 11 No en el capítulo 10 Para acabar Un pasaje Alarmante Dijo Jesús ¿Creen que he venido A traer paz En la tierra? Dice No he venido A traer paz Si no por mi culpa Por mi mensaje Va a haber guerra Van a ser rechazados Dice Porque en una familia Estarán divididos Y empieza a decir Del padre La hija La nuera La suegra Bueno la suegra Ya de por si verdad Aunque no sea por Cristo A veces Hay problemas ahí Porque se mete A hacerle las tortillitas Al hijito Y a criticar Como cocinas Bueno Un problema eso Algunas Otras son muy lindas suegras Pero Dijo Jesús Que iba a haber División En una familia Y ¿Cuántos quieren Aguantar eso? Y luego En el capítulo 12 Los discípulos Tienen hambre Y van caminando Y agarran De los granos De trigo Y empiezan a comer Y vienen los Fariseos La élite religiosa De la época Y empieza a criticar A Jesús Y le dice Oye como tus discípulos Están comiendo En el sábado Que está prohibido Y Jesús sana A un endemoniado Que estaba ciego Y mudo Y de repente Este endemoniado Está en su cabal juicio Dios le devuelve La vista Un milagro poderoso Que hizo Jesús Y los fariseos Dicen Ah Lo hizo Por el poder De Satanás De Belsebú Estaban rechazando En el capítulo 11 Juan el Bautista Es muerto Por Herodes Porque Las tinieblas Detestan a la luz Y cuando tú Brillas Los que están En tinieblas Les molesta Sus ojos Que tú no Bebas como ellos Que tú no Vivas como ellos Y en el capítulo 13 Ya vemos La parábola Del sembrador Donde Jesús Hablo Que Dios Es como un Granjero Que planta Un agricultor Y dice Que algunas Semillas Satanás Quita lo plantado Como que dice Si me cae el 20 Si necesito de Dios Ay me gustó mucho El domingo La iglesia Que bonita iglesia Si es verdad Necesito de Dios Ay a ver si voy El otro domingo Y llegas a la casa Y que hiciste Pues fui a una iglesia Fíjate que muy bonita Ay ya te lavaron El cerebro Y mira Y hay de ti Que dejes la religión Que te dimos En la casa Y tú Ay tengo ganas de ir Pero ay no Me van a rechazar Mis papás No, no, no Y ya no vuelven ¿A poco no? Si o no? Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia Y dice Jesús Que unos Son como que Echan raíces Pero sale el sol Y las mata Porque no tienen Suficiente profundidad Las raíces Y dice que es cuando Vienen los problemas O la persecución Ay yo pensaba Que venía Dios Y que él iba a pelear Todas mis batallas Y que yo no iba a tener Que pelear ninguna batalla Y ya Vienen problemas Pues Dios no me escucha No pues ya no sigo yendo ¿No? Y luego Contó Jesús La parábola de aquel Que las riquezas De este mundo Los engaños del pecado Ahogan la palabra Entonces evidentemente Hay obstáculos Al reino de Dios En nuestra vida Si o no Persecución Crítica El amor al dinero El querer trabajar Se vale Querer trabajar Y salir adelante Pero pon a Dios En primer lugar Dios puede hacer Más por ti En un año En que tu vida Está sometido a su voluntad Que en 15 años Trabajando Partiéndote lomos Sin Dios Y vemos que el reino De Dios Vale la pena Hay que Hay un precio Que pagar Dijo en Mateo 16 24 Jesús Si alguien quiere ser Seguirme Que dice Que se niegue a sí mismo Que tome su cruz Y me siga Que significa Que hay cosas Que a mí me gustan Pero que son pecaminosas Que hay cosas Que a mí me gustan Y que yo quiero Pero que no son La voluntad de Dios Perfecta Para mi vida La pregunta es Amo tanto a Jesús Que le digo Jesús Lo que más me gusta Te lo entrego Conocí una hermana Que tenía un trabajo Que le encantaba Y pasó por una prueba Difícil Y me dijo Que ella le dijo Adiós Señor Tú sabes que yo amo Esto Pero si es necesario Si esto es un obstáculo Estamos dialogando De eso Porque no todo Es un obstáculo Pero si esto es un obstáculo Para mí hacer tu voluntad Te lo entrego Señor Y estoy dispuesta A no volver a hacer esto Que amo Y que sueño Y que quiero Porque prefiero Señor Hacer tu voluntad ¿Cómo crees que Dios Recibe eso? Esa es mi hija Esa es mi hijo ¿No? Es un olor fragante Delante de Dios Dice en Mateo 16 Que los enemigos del hombre Serán los de su propia casa Y ve el 37 El que ama a su padre O a su madre Más que a mí ¿Qué? No es digno de mí El que ame a su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí Ay Señor Ese duele ¿No? Porque creo que la mayoría De nosotros Amamos demasiado Mucho Y está bien Debemos amar A nuestros hijos Nuestros padres Pero ¿A qué se refiere Jesús? No está diciendo Jesús Que no ames a tus hijos Que no ames a tus padres Al contrario La Biblia nos dice Que el fruto del Espíritu de Dios En tu vida es amor Como un cristiano Vas a amar a tus padres A tus hijos más Pero aquí dice Que Si tu hijo O tu hija O tu padre O tu madre Te dicen Ya te lavaron el cerebro Y vas a ir otra vez Para esa religión Y tú estás creciendo En Cristo Y estás echando raíces En la palabra de Dios Conociendo a Dios No una religión Y dices Si ama Si es cierto ama Entonces ¿Qué estás diciendo? Que estás amando más A tu padre Y a tu madre Que la verdad De Dios Y su palabra Y dijo Jesús No eres digno de mí Son palabras bien fuertes ¿No? Mateo 10 dice Y el que no 38 y 39 Y el que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí El que quiere Fíjate que preciosa verdad El que quiere ganar su vida ¿Qué? La perderá Ah yo quiero ser feliz A mi manera Y voy a encontrar Yo estoy una mujer soltera Y quiero encontrar Al amor de mi vida Mi príncipe azul Me voy a ir a la disco Me voy a ir al antro Me voy a ir al club ¿No? Y ahí voy a estar Punches, punches, punches Punches, punches Y no mira Todos bien bonitos Todos bien bonitos Y ya les prenden la luz Ahí está que te feo ¿No? Pero La luz apagada Todos se ven bonitos ¿Si? Pero es un ambiente Pecaminoso Es un ambiente Que celebra La sensualidad El pecado Las adicciones El alcohol No es un ambiente Te casas Andas buscando esposo O andas buscando un player ¿No? Alguien que nada más te engaña O alguien que de verdad Va a querer estar contigo En las buenas y en las malas No, no El que quiera ganar su vida La perderá Y hay gente que va de fracaso En fracaso Mujeres que a veces Tienen dos, tres hijos De diferentes padres Claro que en Cristo hay Dios te redime tu pasado Y te perdona Pero la realidad es de que Eso es muestra Que querer hacer las cosas A tu manera sin Dios No funciona No funciona It does not work Pero Dice el que renuncia A su propia vida Por mi causa Que dice La encontrará ¿Cuál es el costo? Del reino de Dios Negarte a ti mismo Ser rechazado Por tu propia familia Y amigos Renunciar a cosas Pecaminosas Poner a Jesús Como prioridad Y el dinero Y el trabajo En segundo lugar Porque ahora Tu deseo Es congregarte Los domingos Pasar tiempo Con tu familia Enseñarle a tus hijos De Dios Y con la ayuda De Dios Aunque sea más lento Las cosas van siendo Más estables Y más lindas No tienes idea Como pastor Cuanta gente He escuchado en la iglesia Que ha pasado por pruebas Pero que después Me dice Desde que venimos A Cristo Mi matrimonio Mejoró Mi tiempo Con mis hijos Mejoró Nuestras finanzas Familiares Mejoraron Como nunca Porque de verdad Hay una correlación Cuando seguimos A Dios Estamos viviendo Una vida sabia Una vida inteligente Una vida sometida A su voluntad La voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Mira El hombre vendió Todo lo que tenía Dice Mateo 13 44 Con gran alegría Y sabes que Eso es lo que tenemos Que hacer Cada vez que tú Renuncies a algo Por Dios Aunque te cueste Aunque te duela Dile Señor Quiero hacer tu voluntad Y renuncio a este pecado Esta actitud En mi vida Que lastima Esta actitud Que apesta Que no te agrada Y hay que hacerlo Con gran alegría Y en Gálatas 5 22 Vemos que una de las Primeras cosas Que Dios trae A nuestra vida Es gozo Es el gozo De tenerlo a él Lo dejamos Por Cristo Lo que dejamos Por Cristo No se compara Con lo que ganamos Ahora tú me dices Pastor ¿Y usted ha vivido Eso en su vida? Si Yo también tenía Mi vida Antes de ser pastor Y antes de pensar Que Dios me iba a llamar A ser pastor Te trabajé Como abogado Un año Me fui al ambiente Artístico Me esforcé Porque es un ambiente Muy difícil De lograrla Estuve haciendo Capítulos En telenovelas En películas Estuve haciendo Comerciales De televisión Con las regalías De un comercial De televisión Le compré A mi esposa Su anillo De comprometido Con ese Compré Mi primer carro También Y escribí Con un amigo Un guión de cine Se llamaba The Scorpion's Cry El llanto del escorpión Lo registré En el derecho de autor En la ciudad de México Me reuní Con el actor Jorge Rousseff Con Jorge Rivero También platiqué Con él Con gente Conectada En el medio De las películas En México Y quería hacer cita Con el gerente De la Coca-Cola Para que patrocinaran Parte de la película Y yo tenía esos sueños Pero empecé a ver En mi vida Lo que Vieron estos comerciantes Y este Que encontró El tesoro enterrado Me di cuenta De que nada En esta vida Se compara Con el valor De servir Al rey de reyes Y señor de señores Decía Charles Spurgeon Que en una ocasión Le ofreció la reina Ser parte de su gabinete La reina de Inglaterra Y dijo No, no porque no puedo Bajar de puesto Le dijo ¿Cómo bajar de puesto Ser parte de mi gabinete? Dijo No, si Dios te llama No te puedes rebajar Ni siquiera ser rey Porque servir a Dios Es el privilegio más grande Dice la Biblia Que muchos primeros Eran postreros Y muchos postreros Eran primeros Dios no ve las cosas Como el mundo las ve Yo descubrí El gran valor Del reino de Dios Y te puedo decir Que no me arrepiento Nadita Nada, nada, nada De la decisión Que tomé De seguir a Cristo En mi vida Cuando pensamos En una perla Decimos Pero las perlas No son tan caras ¿Verdad que no? Puedes conseguir una perla Por 10 dólares Por ahí ¿No? Hasta más barata ¿Cómo que una perla Tan cara? Mira En el año 2006 Un pescador En Filipinas En una isla Que se llama Palawan Este pescador Encontró Una perla gigante Tan grande Que es la más grande Que se ha encontrado En la historia Del mundo Esta perla Mide dos pies 26 pulgadas De largo Un pie de ancho Y pesa 34 kilos Imagínate 75 libras Y dijo Wow Que maravillosa Perla Con mucho cuidado La cargó Los bultos De cemento Pesan 25 o 50 kilos 50 libras ¿No? Si pues imagínate Esto más que Como un bulto Y medio De cemento Cargándola Pero sabes Lo que hizo Dijo Como no hay otra Igual La voy a Va a ser Mi lucky charm ¿No? Va a ser Mi ¿Cómo se llama eso? Lucky charm En español Mi piedra De la buena suerte ¿No? Como la patita De conejo La metió Abajo de la cama Y la tuvo guardada Por 10 años Su lucky charm Su piedra De la suerte Bueno resulta De que En el año 2016 Apenas hace 3 años atrás Su casita Su chocita Porque era muy Muy pobre Su casita Se quemó Y se incendió Y lo que había Sobrevivido Es que abajo De la cama Estaba la perla Y salió a la luz Que había esta perla Tan grande Que había encontrado La anterior Era una perla Que se llamaba La perla De Lao Tzu Era una perla Que pesa Solo creo que 15 libras Y esa perla Estaba evaluada En 35 Millones De dólares Y evaluaron Esta perla Por 100 Millones De dólares Salió en CNN En BBC De Londres En la revista Force Magazine En todas las revistas Salió hace 3 años La perla Más valiosa Y más grande Del mundo Evaluada En 100 Millones De dólares Creo que Nos da una Perspectiva Más fresca En la parábola De Jesús De que hay perlas Que pueden llegar A costar Mucho dinero Imagínate Que a este pescador Le hubieran dicho Te la vendo Ay no Pero tengo que entregar Mi chocita No Tengo que entregar Mi motoneta O mi embarcación De pescado No No te la cambio Porque ignoran Porque ignoran El gran valor Que esa perla Tenía Cuanta gente Se encuentra En la misma Situación Y tomen poco El reino De Dios Cuanta gente Tiene Conocimiento De Dios Porque sus papás Son cristianos Y piensas Que el reino De Dios Es algo Menospreciable Algo que no Tiene mucho valor Y no tienes idea La riqueza Para tu vida La bendición Para tu vida Que es conocer Al Dios Que te hizo Y someter Tu vida A su voluntad Y dejar Que Él ponga Tu vida En orden Y en marcha Cuanta gente Hay que tiene A Cristo Y a Dios Como una foto En su casa Como una medallita Con un crucifijo Y eso es todo Lo que Cristo es O cuando pasas Una necesidad Clamas a Jesús Y le dices Diosito Ayúdame Jesús Pero a lo mejor Jesús es solo Tu amuleto De la buena suerte No tienes idea Lo que es Someter tu vida A Él Como tu Rey Y verdaderamente Estar dispuesto A darlo todo Por el reino De Dios Mira Jesús nos dijo En Mateo 16 26 De que sirve Ganar El mundo entero Si se pierde La vida De que te sirve De que te sirve Que te dieran 100 millones De dólares Y te dicen En 3 días Te mueres Gracias Demasiado tarde De nada te sirve Te da igual Tener el dinero Que tienes ahora Que si te tuvieras 100 millones En 3 días Te mueres Lo que vas a hacer Es encerrarte Con tu familia Y decirles Los quiero Los amo Y estar con ellos Y con que vas a comprar Tu vida Ahora con que compras Tu alma Tu eternidad Por los siglos De los siglos Estar alejado De Dios O estar con tu creador Que se puede dar A cambio De la vida Nada Esas parábolas Que hoy Estudiamos Y leímos Juntos Nos muestran Que el reino De Dios Tiene un valor Increíble Que no puede ser Sobrepasado Con nada Entonces quiero Que sepas Que si tú Ya estás en Cristo Y tú eres un hijo O una hija De Dios En Cristo Eres rica Y eres rico Dice la Biblia Que diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Porque estás en Cristo Porque tienes La eternidad Asegurada en Jesús Pero si tú No conoces a Cristo Te falta todo Puedes tener todo Y sin Cristo No tienes nada Si hay algo En tu vida Que está siendo Un obstáculo Entre tú Y el reino de Dios Algo que tienes Que renunciar Orgullo Pecado Entrégaselo a Dios Jesús nos dijo Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Que tenemos necesidad Van a ser añadidas Cualquiera que quiera Encontrar su vida La perderá Pero que el que le diga Señor aquí está mi vida Me someto a tu reino En obediencia a ti Estoy dispuesto A renunciar a todo Por estar en tu reino Señor Renunciar a mi orgullo A mi pecado A mis tradiciones Quiero hacer tu voluntad A lo que amo Que sé que es contrario A tu voluntad Señor Lo entrego Porque entiendo Que tu reino Es infinitamente Más valioso Que lo que el mundo Puede ofrecerme Entonces Cuando hagas eso Vas a estar En la misma posición Que estos dos hombres Que Jesús nos dijo Que así Mero Es el reino de Dios Vamos a orar a Dios Gracias for a la jug Debbie ¿Sí? Que la luz